Un problema cardíaco así como el choque de la ambulancia en la que era trasladada fueron dos factores que se juntaron para que la joven María Guadalupe Leitón falleciera este viernes en Pérez Celedón. Ella vivía en esta casa en el sector de Arcoiris de Cajón. Aquí luego de desayunar manifestó a su hermana Marcia que se sentía mal. Segundos después se desvaneció en los brazos de su hermana. Ella se levantó normal, estaba lo más bien y desayunamos ahí en la sala y nos quedamos hablando un rato. Después de eso ella se fue para la pila, creo que a lavarse los dientes y ya en eso ella dijo que se sentía mal y se fue para ahí, para mi cuarto. Se sentó en la cama y me dijo que le pusiera la mano aquí, que se le sentía el corazón muy acelerado y sí, se le sentía muy rápido y en ese momento ya, digo yo voy a llamar a la ambulancia y en ese momento ya ella cayó en la cama y ya quedó pieza. Su situación se agravó aún más cuando la imprudencia de un conductor sin licencia ocasionó un accidente en el sector de Repunta con la ambulancia que la trasladaba a ella y a la niña que llevaba en su vientre, la misma que los médicos intentaban salvar durante el traslado al hospital Escalante Pradilla. También, también tal vez eso tuvo que ver porque ella y eso no permitió que ellos llegaran a tiempo al hospital, pero sí, pero también es que ella de aquí iba ya casi muerta, ya no respiraban prácticamente y al parecer cuando la tenían en la ambulancia dijeron que lo que estaban tratando era como de reanimar a la bebé para ver si la podían sacar allá porque al parecer, o sea, al parecer mi hermana ya no, ya, eso fue la versión que yo escuché, verdad, sí. ¿Cuánta ilusión había en la familia con esa bebé? Ay, demasiado, todos estábamos, ella era la hermana menor de nosotros y obviamente que todos estábamos esperando a la chiquita y ya ella ya le tenía cositas, la ropa y todo y todos estábamos ilusionados. Este domingo familiares y amigos le dieron el último adiós a esta joven y a su bebé Catalina en la funeraria del magisterio. Sus familiares se mostraron muy agradecidos por las muestras de apoyo, principalmente económicas. Ella era una muchacha bastante joven, respetuosa, ella, se podemos decir que era lo más fino de la casa, era una persona muy culta, amable, no vamos a decir que cuando se muere alguien pues sí era muy bueno, pero ella era una persona, tenía muy buenas amistades y para muestra que me ha llamado un montón de gente que yo ni los conocía y me han dicho que la querían mucho y se han organizado y me han ofrecido ayudas. Y incluso el colegio donde ella iba, una compañera se fue de puerta en puerta y recogió 80 mil colones en una noche, todo por ella y sí, ella eso demuestra que tenía muy buenas amistades y que se daba a querer. La solidaridad de los generaleños con este caso trascendió fronteras y desde Estados Unidos, la familia de María recibió llamadas y apoyo gracias a la difusión del mensaje en los medios de comunicación. A las personas que han llamado desde Estados Unidos, que no conozco a nadie, que han dicho, pues se han identificado con todo esto y han estado pendientes a las diferentes prensas, estoy muy agradecida porque gracias a todo esto, aunque sea un poquillo así llamativo, gracias a todo esto vamos a poder pagar el funeral de ella. Incluso el señor que tuvo el accidente con la ambulancia es irónico y tal vez un poco injusto para él, pero si él no hubiera chocado la ambulancia, nadie sabría nada y no podría pagar el funeral y estoy sumamente agradecida con todo el cantón, con todas las personas que han ayudado y tal vez las que no vinieron, pero yo sé que están preocupadas y muchas gracias en general. El cuerpo de Catalina y su madre Guadalupe fueron enterrados en el cementerio municipal de parte de Televisora del Sur, Canal 14 nos unimos al dolor de esta familia y agradecemos las muestras de apoyo de quienes desinteresadamente extendieron su mano para colaborar.